La Universidad César Vallejo sigue sin levantar cabeza en la Liga Nacional Superior de Volebol El último viernes perdió el Clásico Universitario entre la San Martín por 3-0 Con score de 25-18, 25-22 y 25-17 Por momentos del partido el equipo que dirige la exolímpica Natalia Málaga estuvo jugando punto a punto ante las Santas Pero la juventud de Vallejo se hizo sentir cuando la volebolista de la San Martín salieron con todo sin especular Y lograron de esta manera ganar el Clásico de Universidades La Universidad César Vallejo volverá a jugar el domingo 5 de febrero Desde las 4 de la tarde en el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores El rival del equipo poeta será el Deportivo Hamza